Contravía En la medida que nos demuestren esas fallas o esas víctimas y que haya que repararlas, estamos dispuestos a repararlas. ¿Cómo, comandante? ¿Ustedes han pensado en eso? Será una decisión ya de nuestra comandancia nacional, del comandante Adolfo Paz, del comandante Orión. Y les repito, en la medida que nos demuestren si hay que reparar algo, pues estamos dispuestos a repararlo. Y eso es el pensamiento del comandante Adolfo Paz, del comandante Orión, de la comandancia nacional de la Autodefensa Unida de Colombia. Y si nos demuestran, en la medida que nos demuestren que hay que repararlo, repararemos si Dios quiere. Bueno, yo creo que hay que saludar el hecho de que cualquier actor armado abandone la actividad armada ilegal y se reincorpore a la vida civil. Además de una agenda, hay que configurar un escenario que permita la participación de importantes sectores del país y en particular las organizaciones de víctimas y las personas afectadas por la actividad de estos grupos en relación con este proceso de negociación con las autodefensas. Nosotros hemos dicho que es importante la configuración de una comisión del más alto nivel con presencia de parlamentarios, de fuerzas políticas, de organizaciones sociales, de la iglesia y con el acompañamiento de la comunidad internacional de tal suerte que esta agenda y los términos de una negociación con estos grupos sea de amplio conocimiento del país y cuente con el aval de la nación en el sentido de que efectivamente este proceso sea una contribución a la reconciliación y no le abra las puertas a una tercera o cuarta generación del paramilitarismo en Colombia. Nosotros hemos sido los más interesados de que verifiquen este proceso. Se ha invitado a la comunidad internacional, se ha invitado a todos los sectores de Colombia, del país para que acompañen la mesa, para que vean que esto es una negociación transparente con la única intención de llegar a regalarle a este país, a la ciudad de Medellín que ha sido tan sufrida en la violencia, un proceso de paz pero verdadero. Esto no es una negociación de yo con yo, esta negociación ha sido dura. ¿Por qué? Porque el gobierno está sentado en la mesa con nuestros comandantes del Estado Mayor, con nuestro comandante Adolfo Paz y ellos tienen una visión del proceso de negociación y nosotros tenemos otra. No ha sido dura, no ha sido fácil. Yo quisiera hacer énfasis en eso para que no piensen que este es un proceso de yo con yo. Han habido desmovilizaciones en otras partes del mundo, en los Balcanes, para citar ese ejemplo. En los Balcanes, en los cuales yo pasé dos años y medio, nos dimos cuenta que los que se desmovilizaron sabían perfectamente a qué precios se desmovilizaban, qué iban a ser las consecuencias directas e indirectas. Por ejemplo, en el Kosovo, los que se desmovilizaron llegaron a ser parte del ejército de la provincia del Kosovo, pero eso no impidió años después que algunos de ellos fueran castigados por crímenes. Entonces, este es un ejemplo claro. Aquí tenemos una dificultad y es que algunos piensan que desmovilizándose en este momento van a obtener casi una impunidad. Y la comunidad internacional y lo que hemos visto en el debate de la Comisión Primera deja pensar que la ley de alternatividad o se hunde o va a ser cambiada totalmente, lo que significa que van a tener que reparar. A pesar de las dificultades en términos generales, el proceso con el cacique Nutibara sigue andando y la Administración de Medellín tiene todo dispuesto para el acantonamiento de los primeros 800 hombres. El señor alcalde ha dispuesto a todos los secretarios, a todo su gobierno en pos, a sacar adelante este proceso con programas. A lo que a la Secretaría le corresponde, vamos a entrar a capacitar a la gente en artes y oficios, vamos a montar unas cooperativas, vamos a dar oportunidad de trabajo a la gente que esté en este proceso de reinserción a la civilidad. Ya hay un programa, este programa fue concertado con la mesa de trabajo, vamos a capacitar en cooperativas de alistadores de vehículos, en recicladores, en una cooperativa de vigilancia, capacitación en computadores, en mantenimiento y reparación de computadores y en mecánica automotriz específicamente. Sin embargo, la actual Administración termina el 31 de diciembre, pero desde ya, la Alcaldía de Sergio Fajardo, alcalde electo de Medellín, admite ver con buenos ojos el proceso. Así lo señala el periodista Alonso Salazar, hoy asesor de Fajardo, alcalde electo de Medellín. Pues Sergio Fajardo va a heredar un proceso que está en marcha, que ha sido liderado por el Alto Comisionado de Paz y por la Alcaldía de Medellín. Ellos mismos han dicho que son 800 los militantes de autodefensas que próximamente se concentrarán en alguna zona de la ciudad. Fajardo ha dicho reiteradamente que le parece que es positivo y constructivo el proceso de desmovilización de las autodefensas. Lo considero una gran oportunidad para lograr la consolidación de la convivencia en la ciudad de Medellín. Sin embargo, también ha dicho que hay que analizar mucho los errores del pasado para no volverlos a cometer. Entonces, se iniciará un proceso de evaluación correspondiente, siempre con la lógica de apoyar el proceso, pero buscando introducir correctivos, que no sea un proceso acelerado, que no sea un proceso para dar pantalla al gobernante de turno o para deshacerse del compromiso con los desmovilizados rápidamente, sino para lograr efectivamente el objetivo final de una reinserción es jóvenes en paz, articulados al tejido de la ciudad. El programa de reinserción, yo creo que tiene que tener una cosa que es previa, para que funcione, y es reconstituir la legitimidad de las instituciones. Porque en Medellín se han dado muchos procesos de desmovilización de grandes grupos, como ocurrió con las milicias en el año 1994, o de grupos pequeños, como se daba en lo que se llamaba la Consejería Municipal de Paz y Convivencia, que hacía procesos con bandas en diferentes sectores de la ciudad. Pero eso no altera la situación de fondo, que es la posibilidad de que todos los habitantes, aún los de los sectores más humildes, tengan como referencia la autoridad del Estado. Entonces se negocia con unos, pero inmediatamente son relevados por otros, o cuando esos procesos fracasan, pues la gente vuelve y se engancha en el mecanismo de la guerra. Yo creo que la primera condición es legitimidad del Estado, recuperación de una autoridad democrática en estas zonas, y el segundo, pues desde luego paralelo, es ofrecer alternativas de reinserción social, que no son un tema de empleo, sino de crear vínculos de afecto, de conexión con la ciudad, con un espíritu de vida, de paz y convivencia, y desde luego opciones educativas y laborales para que estos jóvenes puedan ser productivos y útiles en el futuro de la ciudad. Aparte del apoyo de la administración entrante, el proceso del cacique Nutibara cuenta con el respaldo de la iniciativa ciudadana denominada Medellín a Paz y Salvo. ¿Qué trabajos están haciendo ustedes con la comunidad para acompañar la llegada o la inserción a la vida civil? Concretamente dicen ustedes de los miembros de las autodefensas. Sí, Holman, nosotros comenzamos nuestro manifiesto anunciando que la paz es un problema de todos, pero de igual manera es un compromiso de todos. Consecuente con eso, nosotros hemos venido haciendo un trabajo de pedagogía para la paz en la ciudad de Medellín con las diferentes instituciones que tienen que ver con los procesos de civilidad. Hemos venido hablándoles de democracia, de civilidad en particular, y de perdón, de cómo preparamos nuestros corazones primero, nuestras familias, nuestra comunidad barrial, nuestras comunidades étnicas y locales, para que entre todos podamos apuntarle a ese anheladísimo proceso de paz. Por eso hoy preocupados porque no vaya a fallar este proceso de paz. Nosotros nos organizamos como sociedad civil para decirle a nuestras instituciones, te repito, que los apoyamos, en este caso al bloque Cacique Nutibara, que está en proceso con el Estado, pero de igual manera, de igual manera lo vamos a hacer cuando cualquier otro de los actores en conflicto esté dispuesto a conversar de paz en nuestra ciudad. Lo vamos a recibir de brazos abiertos y vamos a hacer esto que estamos haciendo y más para que la paz en la ciudad de Medellín sea un hecho. Según pudo establecer Contravía en los próximos días, los líderes de las AUC, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Adolfo Paz, conjuntamente con el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, harán público un comunicado que da cuenta de la hora cero, el lugar y la fecha para la concentración del bloque Cacique Nutibara. Colombia se encuentra en un momento crucial que si el gobierno del presidente Uribe aprovecha adecuadamente, podría significar un avance decisivo hacia la paz. Y para poder aprovechar esa oportunidad, es evidente que el gobierno tendrá que diseñar e implementar una estrategia de desmovilización y reinserción que sea eficiente, transparente y clara en lo concerniente a los temas de justicia y reparación. De esa forma, el proceso ganará legitimidad y será más fácil contar con el apoyo de la comunidad internacional y, sobre todo, con el respaldo de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.